Fundación Jack y Junior, con el apoyo de Albet, te acompaña mejor que nadie, presenta Es el Club de Jack y Junior, con los perros y gatos del mundo El programa dedicado a nuestros mejores amigos Con Mari Bolaños, Ale González, Jack Jr. y sus colaboradores ¡Bienvenidos! Comenzando, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a través de la señal de C7, sábados y domingos Esto es Jack y Junior, una hora para hablar de nuestras mascotas, perros, gatos y otros animales Sus cuidados y sobre todo, bueno, cómo tenerlos mejor, tu perro en televisión, los perdidos, los encontrados, las adopciones y mucho más Gracias por estar acompañándonos en este espacio Ya estamos con temperaturas bien altas en muchas partes de la República Mexicana Está haciendo ya mucho calor y tenemos que tomar en cuenta muchísimos consejos y atención con tus mascotas Y también, pues están ya las vacaciones aquí, en puerta, mucha gente va a salir, hay mucha gente planeando llevar perros a la playa Y hay consejos importantes que debes tomar en cuenta para que la vacación sea eso, disfrutar y no una pesadilla si llevas a tu mascota Tienes que tomar en cuenta muchos consejos, de verdad, atiéndelos, es importante Algo que yo te recomiendo, checa a donde vayas una clínica veterinaria, que siempre sepas que está a la mano O consúltalo con tu médico veterinario aquí, oye, voy a Mazatlán, oye, voy a Vallarta, oye, voy a tal lugar ¿Sabes de algún colega? Por si algo se me ofreciera, que te den el dato para que siempre lo lleves Su cartilla de vacunación, sus datos, su correa, su collar, está por demás decirte su alimento, su plato Y bueno, más consejos para estas vacaciones que hemos estado platicando contigo hoy Con el doctor Alberto Martín Cordero de VetDerm, Veterinaria San Francisco, que son especialistas en dermatología Hola amigos de Jackie Jr. Se acercan las vacaciones y con las vacaciones se acercan muchas situaciones Que debemos de cuidar a nuestra mascota, y una de ellas, por ejemplo, si se van a ir a la playa Es muy importante que recuerden algunos puntos Si va a meterse a nadar su mascota, que cuando salga de nadar, de repente le den por ahí un baño si pueden Hay que recordar que en playas existen muchos parásitos dentro de la arena Hay que tener a nuestras mascotas bien protegidas Hay parásitos que pueden penetrar a través de la piel, que salen, que son parásitos gastrointestinales También tenemos garrapatas y pulgas Es muy importante que si van a las playas, sobre todo a las costas de nuestro país Su mascota vaya protegida con un producto para control de garrapatas Recuerden que las garrapatas transmiten enfermedades, son peligrosos para nuestra salud y la de las mascotas Entonces hay que poner mucho cuidado con el control de garrapatas Es una situación que debemos de cuidar y ser muy estrictos en nuestro control Ya sea mensual o dependiendo del producto que estén utilizando Siempre estar muy al pendiente de administrar lo correspondiente a nuestras mascotas El otro punto que hay que cuidar mucho son las pulgas Empezamos primavera, empieza a haber más cantidad de pulgas en casi todos nuestros estados Y bueno, hay que recordar que la pulga es un parásito que no vive el 100% del tiempo dentro de la mascota Se sube, come, se reproduce, arriba de la mascota pone huevos Y bueno, muchos de los estadios de la pulga están en el ambiente Entonces no basta con dar un buen shampoo antipulgas Hay que utilizar también un control similar a los de garrapata Porque bueno, tenemos que romper básicamente el ciclo de la pulga Hay que conocer el ciclo de la pulga para entender cómo es que vamos a proteger a nuestras mascotas y nuestras casas La pulga no vive encima del perro el 100% del tiempo Se sube para comer, lo cual lo hace en 5 minutos En 5 minutos una pulga que se subió, ya comió Empieza a reproducirse ahí A las 24, 48 horas puede poner huevos Ponen entre 20 y 30 huevos por día aproximadamente Estos huevos después van a eclosionar en estas larvas Que son como gusanitos Estos gusanitos nunca están en el perro, siempre están en el ambiente En el pasto, en la alfombra, en la tierra Esta larva se alimenta de excremento con sangre de la misma pulga adulta Y después se transforma en este pequeño capullo Tienen como una seda muy similar a la de las mariposas Y esta seda es pegajosa, a lo cual se le adhieren partes del sustrato Partículas de tierra o piedras Y se esconde Y este estadio es muy resistente a insecticidas inclusive Entonces es muy difícil que mantengamos nuestras casas libres de esto Y este estadio puede durar hasta casi un año ahí guardado Si ustedes abandonan una casa que tuvo infestación de pulgas Esto puede estar ahí Y al momento en que abres la puerta, después de meses o un año Sale la pulga adulta en cuestión de menos de un minuto Porque siente que hay vibraciones sonoras Que hubo luz del sol, orina, el CO2 de la respiración Y inmediatamente sale la pulga adulta Y se sube inmediatamente al perro Entonces ese es el estadio de la pulga Entonces si entendemos esto Sabemos por qué un shampoo antipulgas no va a ser suficiente Para controlar todos estos estadios Entonces si ustedes usan algún producto En el cual rompe el ciclo Que quiere decir que si la pulga se sube al perro o al gato Muerde y come Inmediatamente se va a morir No dando tiempo a que ocurra todo esto Y al cabo de unos meses ustedes van a poder eliminar Esa infestación que tienen en casa Esto es más complicado cuando se tienen fauna O que hay gatos cerca O que tienen por ejemplo ardillas O roedores Ahí que también son reservorios normales Entonces es parte de lo que tenemos que hacer Para el control de ectoparásitos Y tener en cuenta esto El otro punto que debemos de recordar Es que con la primavera, el verano La exposición solar aumenta Y en estos pacientes que tienen el pelo blanco La piel rosa Son pacientes que potencialmente Se pueden generar problemas de piel Con esta exposición Hay tumores que se generan con exposición solar Entonces debemos en estos pacientes Tratar de reducir al mínimo La exposición solar Por lo general yo les recomiendo Que entre las 11 o 12 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Traten de no exponerse al sol Sobre todo pacientes que ya han tenido problemas Con esta situación de exposición solar A los perros igual que a nosotros Les quema el sol Y hay que tener en cuenta Que hay mecanismos de protección Evitar en estos perros blancos Con poco pelo o de piel muy clara La exposición solar en esta etapa O si van a salir También pueden utilizar bloqueador solar Del que encuentren de mayor protección Para esta área Entonces son algunas de las recomendaciones Que podemos hacer Para esta primavera, verano Que se acerca con las vacaciones Para que tanto ustedes Como sus mascotas Pues gocen de unas felices vacaciones En resumen Si van a la playa No se olviden De la protección Para pulgas y garrapatas Y de bañarlos Quitarles el exceso De agua salada Y tener mucho en cuenta Las horas de calor En lo general Bueno los cojinetes Protegen relativamente bien Pero dependiendo mucho Les afecta más el asfalto En la playa No hay tanto problema Entonces básicamente Serían estas cuestiones Y por supuesto En perros de pelo claro De piel clara Pues sí considerar Que los rayos Les afectan mucho más Los rayos UV Que a otras mascotas Entonces básicamente Serían algunas de las cuestiones Que debemos de considerar Así es de que ya lo saben Los perros también Les afectan los rayos solares Checa esto De un posible bloqueador Que aquí en México No tenemos para mascotas Y entonces los dermatólogos Usan bloqueadores de humano Para perros Pero chécalo No se lo vayas a poner Sin antes checar Con tu médico veterinario Es bien importante Y bueno Vamos a continuar Con más consejos Para ti Agradeciendo siempre Que estés con nosotros En nuestras redes Jackie Junior TV En YouTube Gracias por ser parte De la familia YouTube De Jackie Junior Facebook Twitter Instagram Pinterest Gracias Súmate A Jackie Junior TV Y a Jackie Junior Collection ¿Ya viste la colección? Dale like Por favor A nuestra página de Facebook Jackie Junior Collection Y compra algo Para tu mascota Si vas a llevar A tu perro De vacaciones Es muy importante Que tomes en cuenta Que debes llevar Su alimento Para los días Que vas a estar fuera Porque a donde vayas Posiblemente No encuentres De lo mismo Que él acostumbra comer También debes llevar Contigo Su cartilla De vacunación Es importante Que tu perro Vaya siempre Identificado Con placa Y collar Y que le pongas Un protector Para pulgas Y garrapatas También no está de más Que cheques Que clínica veterinaria Hay cerca De donde vas a estar Por si necesitases Una ayuda profesional Pero si no vas a llevar A tu perro contigo Déjalo en un lugar seguro Veterinaria San Francisco Tiene la pensión Ideal para ti Comunícate Al 3810 3098 Y aparta tu lugar Con tiempo Lo invito cordialmente A que nos siga En Campo de México Con todo lo que sucede En este México nuestro Donde se producen Nuestros alimentos También con las historias De su gente Y de como se hacen Las cosas Campo de México En todas nuestras Plataformas Síganos Ellos nos hacen Mejores personas Síganos en Facebook Jackie Junior TV ¡Suscríbete! 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 Agua fresca Sombra Todo el tiempo Acuérdate Ya estamos con temperaturas Muy altas No los saques No los saques a hacer ejercicio A la hora de extremo calor Y mucho menos Los traigas corriendo Tú en la patineta O en la bicicleta Y el perro corriendo atrás Les puede dar un golpe de calor Y después provocar la muerte Tómalo en cuenta Y no sacarlos a la hora Del calor intenso Mañanas o noches Para el paseo Vamos a continuar con más Aquí en el programa Hablando ahora De una raza Espectacular El braco italiano Un perro poco común Que poco hemos visto Pero tuvimos oportunidad De conocer a este Aquí en Guadalajara Todo un campeón Vitare El equilibrio perfecto Un producto de Albet Te acompaña mejor que nadie Presenta Hoy no quiero que se pierdan el programa Y les voy a decir por qué Tener un perro de estos En Jackie Jr. Es verdaderamente un logro Porque hay muy pocos No solamente en México Sino prácticamente Les estoy diciendo Que en el mundo Tener un braco italiano En el programa Hoy es un honor Y Alex Monroy Nos lo presenta Alex, ¿cómo estás? Bien, Mari Muchas gracias por la invitación ¿Quién es este muchacho Tan, pero tan guapo? Mira, él se llama Duque Se lo trajeron de Europa Lo importaron Y pues ahorita Nos vamos a ir A competir a Estados Unidos Él está para hacer Lo están probando Para hacer un semental En Estados Unidos Pues promete Promete muchas cosas Oye Alex ¿Es cierto que es muy raro Ver un perro de estos? Definitivo Te puedes confundir Tal vez con un pointer Alemán Pointer inglés Pero el italiano Pues este Lo que tiene de especial En los otros Sobre los otros Es el color naranja Si te fijas Este color No es muy común De verlo Y también En esta raza Existe el color Hígado Con blanco También lo podemos ver En esta combinación Pues un poco más oscuro Sí, sí, sí Un café Café con blanco Café con blanco No, pero este color naranja Hace al braco italiano Único Único Y sin lugar a dudas Un perro que no se confunde Con ningún otro El largo de las orejas El largo de las orejas También sobre los otros Pointers Si te fijas Es tipo Más hound Más Tipo cazador Y esto le da Te digo De hecho El estándar te dice Que le tiene que llegar La oreja A la nariz A ver La oreja A la nariz El largo Y sí que le da Sí O sea que cubres Todos los rasgos Hermoso Oye, está precioso Este perro Es un perro cazador Sí Es un perro cazador Lo mismo Por lo mismo Lo hace Un poquito inquieto Bueno Un poco Un tanto inquieto Ellos requieren De mucho espacio Mari Se desesperan Con mucha facilidad Yo les recomiendo O sea que Si están buscando Algo Este Tipo Tipo esto Tengan mucho Mucho espacio Y mucho tiempo Para ellos Porque Este Les encanta Estar en compañía Pero también Te digo Se desesperan Muy fácil Actividad Deporte Correr Sí Ellos están hechos Para eso Pretender tener Un braco italiano En la casa Guardado en el departamento ¿Cuánto es lo peor Que puedes hacer Para el perro Y para ti? Un error total Sería eso Sí No No Te digo Ellos se la pasan Buscando pájaros Viendo sombras Pero no pueden estar tranquilos De hecho Están comiendo Y si pasa algo Dice Espérame tantito Creo que vive un pájaro Los distrae una mosca Todo Todo Están atentísimos a todo 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 O sea Tienen una nariz Mega poderosa Claro que sí Sí Pues para eso son Este Te digo Los usaban mucho Para las cacerías de ave Este Con redes Y él Él iba Ahora sí Que Al frente Qué hermoso perro Es un perro De talla mediana O grande ¿Cómo lo clasifican? Yo la consideraría Grande ¿Verdad? Sí Porque casi están Tocando los 60 centímetros A la cruz 60 y pico Y este No Pues es bastantito ¿Verdad dónde nos llega? Sí Está altísimo Oye Pero usted Aparte Él aparte Es un perro Muy bonito Sí Exactamente O sea Como en todas las razas ¿No? No Él se seleccionó De hecho De los criaderos De allá de Europa Para que viniera A hacer servicio De maquilas A América Oye A mí lo que me fascina De él Particularmente Que está precioso Miren sus dientes Ahorita que está bien entretenido Buscando un pájaro Miren qué blancura De dientes Tiene este perro Que le sobresalen Con lo rosado De su boca Y de su nariz ¿No? Sí Ay qué dientotes Alex Sí No Y aparte Te digo Está jovencito Apenas Va embarneciendo Va a dar más cabeza Va a dar más hueso Todo Todo va a embarnecer En él Por eso insistimos Tener un perro de estos En un lugar pequeño Sería un crimen ¿Qué combinación Tan hermosa Del color de la oreja Con el color del ojo? Sí Todo le combina El color de la nariz Que es así como del mismo tono Sí Es un color Le llamamos hígado No me queda Que tiene que estar Ahora sí que te digo En el estándar Tiene que ser así No me canso Ni me cansaré De verlo Alex Qué hermoso perro Nos pudiste presentar El día de hoy Ya te vas a competirlo Sí ¿Él va a competir Como joven? Él va a competir En su categoría De joven Y fuimos invitados A Long Beach Para presentarlo por allá Y allá sirve De que lo conocen Los americanos Y les anujo Seguramente Seguramente Se estará mandando Para allá Ya se han semen congelado Y todo Pero Y hoy el presente Nos mandan para allá A hacer las montas necesarias Porque te digo No creas que hay muchos De dónde elegir Qué maravilla Cuando la reproducción De los perros Se hace en aras De mantener una raza De mantener una belleza De estos animales Y que no se pierdan En la historia Que perros tan antiguos Como él Que ya aparecía Por allá en el siglo XIV No se pierdan Y no se pierdan Porque los ritmos de vida Y porque las costumbres Y todo ahora Te hace que ya no Puedas tener unos perros De estos Pero la gente Que los tiene Y la gente Que los puede tener Los tiene perfectamente Bien y hermosos Como es el caso de Duque Así es Qué bárbaro Alex Ahora sí Un 10 No me canso de verlo Me quiero quedar A vivir con él Es más ya Dámelo No es cierto Alex un gusto Estar contigo hoy No hombre Pues a ti Mari Por la invitación Y qué bueno Que pudimos mostrar aquí Un poco de él Y este Cuando gustes Braco italiano Es su nombre Acuérdate Porque difícilmente Vas a volver a ver uno igual Gracias Alex A ti Mari Vitare El equilibrio perfecto Un producto de Albet Te acompaña mejor que nadie Presentó El jazz les manda saludos A todos los perros Les dice Qué calor tengo Por favor Póngannos en la sombra Sombrita Y con agua fresca De garrafón Siempre Plato bien lavado Y acuérdate La protección Para pulga Y garrapata Porque viene la temporada Complicada De estos Grandes enemigos De nuestras mascotas Están también Las campañas De vacunación Antirrábica Gratuita Nada más recordarte Los perros Y los gatos Se vacunan Contra la rabia Todos Pero aparte Hay muchas otras vacunas Que debes poner No nada más Ah ya lo vacuné No no Sí Qué bueno que lo vacunes Contra la rabia Pero hay otras cosas Que debes vacunarlos Que son tan mortales Como la rabia Como el moquillo Como el parvovirus Como la leucemia felina En los gatos Tienes que vacunarlos También de otras cosas Y esas Bueno No hay campañas gratuitas Pero debes hacerlo No lo olvides Vacunar contra la rabia Es importante Pero no es lo único Debes hacer También las otras vacunas Vamos a continuar Con más Aquí en Jackie Jr. Pero será después De una pausa Si vas a llevar contigo A tu perro De vacaciones Y el viaje Es en automóvil Debes tomar en cuenta Que lo ideal Es que tu perro Viaje bien seguro En una Kenneth El carro Debe estar siempre Bien ventilado O con aire acondicionado Para que el perro No sufra golpe de calor También debes tomar en cuenta Que debes hacer paradas Con cierta regularidad De tiempo Para que baje A hacer pipí Y tomar aire puro Procura no darle De comer Para que el perro Si no está acostumbrado No vaya a volver El estómago Ahora que si prefieres Déjalos en un lugar seguro Separa tu estancia En veterinaria Canópolis Que siempre está Al servicio De tu mascota Canópolis A través de su Facebook O al 3853-2475 O 3823-6558 ¿Te acuerdas Cuando tu perro Se dormía en la cochera O en la azotea Y no entraba a la casa Para no ensuciar? Hoy están contigo en casa Duérmen en su cama Y algunos en la tuya Jackie Jr. Ha sido parte del cambio Gracias por seguirnos En televisión Web y redes sociales Jackie Jr. Por amor a los animales Los paseos a las horas tempranas De la mañana O en las nochecitas Para que ellos lo disfruten Y no los expongas A los golpes de calor Y también Acuérdate Si van a andar correteando Hasta el último del paseo Ya les das el agua Para que también No tengan problemas De que se les voltee El estómago U otra cosa Si tener un perro Tiene muchos cuidados Y debemos hacerlo Vamos a continuar con más Porque nos quedamos Con la serie De los artrópodos Con animalitos pendientes Recordamos que los artrópodos Son de los habitantes Del planeta Los más numerosos Y de alguna manera Súper importantes Obviamente para la vida Del planeta Así es Continuamos viendo Los artrópodos Aquí en Jackie Jr. Los artrópodos Los animales Más numerosos del planeta En Jackie Jr. Juntos Compartiendo el planeta Observa Y conserva Hoy hablaremos Sobre un animal Sumamente importante Para la naturaleza Y para el ser humano La abeja Las abejas Son mucho más importantes De lo que pensamos La producción de alimentos A nivel mundial Y la biodiversidad terrestre Dependen en gran medida De la polinización Un proceso natural Que permite Que se fecunden las flores Y así Den frutos y semillas Las abejas Por desgracia Pican Para defenderse Cuando pican Inoculan un veneno Y ese veneno Nos hace Una reacción alérgica Lo que nos pone Lo que se dice Un choque anafiláctico No es que el veneno Sea peligroso Sino la reacción De nuestro cuerpo A ese veneno Una picadura de abeja Algunas personas Las puede llevar a la tumba Porque son alérgicas A la abeja Pero una persona Común y corriente Pues te va a hacer una Te va a inflamar O te va a doler Pero arriba de 80 piquetes Invariablemente Va a ser mortal Por lo mismo Lo que te digo El choque anafiláctico La sobre reacción De tu cuerpo A ese veneno ¿Qué va a hacer Cuando te pica Un montón de abejas? Pues inmediatamente Aplicarte un antiestamínico Si no tienes Un antiestamínico Pues ir a la farmacia Y comprar uno O irte al hospital A que pongan uno Y con eso Tienes No pasa absolutamente nada Y te vas a tu casa Como si nada Pero si tienes que actuar Inmediatamente ¿Por qué razón Puede picarte una abeja? Cuando te pica una abeja Se va a morir Va a dejar su vida En el piquete Porque parte De su sistema digestivo Se queda ahí Ella en cuanto te pica A la hora Está muerta Entonces ¿Por qué te va a picar una abeja? Porque va a dar su vida Nomás por dos cosas Primero por defensa personal Y la segunda Por defender a su colonia ¿Sí? Defender a la colmena No por cualquier cosa Te pica Te vuelvo a repetir Va a dejar su vida ahí ¿En qué momento Nos podemos convertir En una amenaza Para ellas O para su colmena? Probablemente sin querer Te recargaste en un muro Y en ese muro Había una colmena Te recargaste en el árbol Y en el árbol Estaba la colmena O unos niños traviesos Le dieron una pedrada A la colmena Entonces en ese momento Pues te conviertes En un enemigo Obviamente Tu intención No era molestarlas Pues sin querer Pero lo que pasa Es que sí Te van a dar lata En ese momento Te van a picar En cuanto te pica una abeja Ese piquete Suelta unas feromonas Ese olor Lo huelen las demás Es el método Que utilizan ellas Para determinar Exactamente Quién es el enemigo Esa feromona Se va al aire Las demás abejas Lo huelen Entonces te ven a ti Como enemigo Y se te dejan ir las demás ¿Por qué? Porque estás atacando A su colmena A su familia A su reina A toda su vida Entonces por eso Te van a atacar Cuando una abeja Está trabajando Nunca te pica Porque te va a picar O sea Están entre las flores O en el puesto de dulces Y ellas están ahí Están chambeando Están buscando azúcar Para su colmena Tú puedes llegar A acariciarlas Y no te van a picar Es increíble El cambio de comportamiento Cuando es de defensa O cuando están trabajando Entonces la abeja No es mala Las abejas Son muy buenas Muy buenas Es muy importante Acudir al hospital Si llegaras a tener Un número alto De piquetes Lo más recomendable Si estás cerca De abejas Es dejarlas en paz Y no molestarlas Ya que son la base De todo nuestro equilibrio ¿Por qué? Dejarlas en paz Las abejas Están en grave peligro De extensión No nomás aquí en México En Estados Unidos Y en toda Europa Están desapareciendo Las abejas En caso de que Desaparezcan las abejas No tenemos más De cinco años De vida Los humanos En el planeta ¿Por qué? Porque es el mayor Polinizador que existe Los alimentos Dependen De las abejas ¿Qué hacer Si vemos Una colmena De abejas? No tenemos que hacer Nada Déjenlas en paz Es lo ideal Si ya las abejas Están adentro De nuestra casa Pues ahí sí Ya ni modo Tenemos que hablar De la protección civil Que vengan Y que las retire Pero si están En un árbol O algo No las molestes Las abejas Normalmente Hacen sus colmenas Entre muros En cortezas O en troncos secos Cuando vemos Un montón de abejas Solo están En proceso de transición Nunca se van a quedar ahí Ese proceso de transición Pues tienen millones De años haciéndolo La colmena Cuando se hace muy grande Se divide en dos Entonces hay otra reina De repente Esa reina queda viva Porque nomás Hay una reina Por colmena Cuando hay dos reinas La mata La otra reina Pero en este caso La colmena creció Entonces se separa Y se van La colmena original Se queda ahí Donde están La otra mitad Se va Y llegan Por ejemplo En un árbol Y mientras Están ahí Las exploradoras Están buscando Donde hacer su colmena Y en ese proceso En ese momento Tan Tan Precario para ellas Tan frágil Las abejas Están muy tensas Están cuidando La reina Que está ahí en medio Mientras Las exploradoras Buscando Entonces ahí es cuando Suceden los accidentes Llegas y le pegas A esa rama Que están allá arriba O empiezas a hacerle Ay, abejas, abejas Entonces en ese momento Te conviertes en enemigo Entonces Ahí es cuando Le hablan a protección civil Protección civil Pues tiene que llegar Y matarlas Porque si ellos Te llegan a protección civil Y te explican Oye, es un proceso Y que no va a pasar nada Si no les das lata Y pasa algo Y en ser culpable Protección civil Entonces lo mejor Es Este Tener este Este conocimiento Y procurar No darles lata A las abejas Como ya mencionamos Las abejas son Extraordinarias E indispensables Para nuestra existencia Y se encuentran En un grave peligro De extinción Conociendo más Aprenderemos A respetar A la naturaleza Si vas a llevar A tu ferro De vacaciones Es muy importante Que tomes en cuenta Que debes llevar Su alimento Para los días Que vas a estar fuera Porque a donde vayas Posiblemente No encuentres De lo mismo Que la costumbra comer También debes llevar Contigo Su cartilla De vacunación Es importante Que tu perro Vaya siempre Identificado Con placa Y collar Y que le pongas Un protector Para pulgas Y garrapatas También no está de más Que cheques Que clínica veterinaria Hay cerca De donde vas a estar Por si necesitases Una ayuda profesional Pero si no vas a llevar A tu perro contigo Déjalo en un lugar seguro Veterinaria San Francisco Tiene la pensión Ideal para ti Comunícate Al 3810 3098 Y aparta tu lugar Con tiempo Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en YouTube Jackie Jr. TV Tony Al 3810 3093 Ange De accedere Do Poival Saludos queridos amigos y gracias como siempre por enviar tu fotografía a nuestro Facebook Jackie Junior TV, este programa es para que tus chaparros salgan aquí en la televisión, como en esta bonita foto que sale Carlos Rosales y su guapo perro Dylan, saludos a los dos y muchísimas gracias por habernos enviado su fotografía, ya están, lo prometido es deuda, aquí están en la televisión. Ophelia Jiménez nos presume a sus dos hermosos meninos, nos manda muchos saludos, gracias Ofe y tus dos meninos, cuídalos mucho y gracias por convidarnos de esta fotografía. Esta es la selfie de Coco, ay Coco no inventes, estás chulísimo, saludos a su mami Rosa Silva. Ella es Kira disfrutando de la vista en sus últimas vacaciones en la playa, oh Dios que envidia Kira, gracias a Marta Díaz por la foto bellísima, síguenos mandando tus fotografías. Estos dos guapos son Kaiser y Rino y les mandan saludos a todos los que ven Jackie Junior, gracias a su mami Yesenia González por la foto, esperamos la tuya también. Jackie Junior TV, mándanosla a nuestro Facebook y saludos a todos los que ven el programa. Hola Mari, muchas gracias por invitarme de nuevo al club de Jackie Junior. Bueno, pues hoy el consejo trata de los famosos y tan horribles nudos y ese silo nos va a servir de modelo, que ahora viene todo chamagoso, entonces nos va a hacer de mucha utilidad. Esto es lo que nosotros utilizamos para cepillar un perro de pelo largo y bueno, ahorita van a ver cómo se utiliza todo. Este es agua con un chorrito de acondicionador especial para perro, muy importante que sea especial para perro, que no vaya a ser acondicionador de humanos porque pueden irritar su piel y lo vamos a utilizar en seco. Es un chorrito muy chiquito de acondicionador en bastante agua, solamente nos va a ayudar para deshacer los nudos. Ahora, si lo van a bañar justo después de cepillarlo, pues entonces sí le pueden poner un poquito más de acondicionador porque al momento de bañarlo lo van a retirar. Estas pinzas nos ayudan a detener las capas de pelo para poder cepillar cada capa adecuadamente sin que se nos estén revolviendo. Y estos dos cepillos son buenísimos, tienen diferente cantidad de dientitos, pero bueno, son muy buenos para quitar los nudos. Este es para dar el terminado final. Muchas veces para los perros de pelo largo nos dicen, es que estos son buenísimos para quitar nudos. Y no, es un relajo para quitárselos, este es solamente para el terminado. Y los peines nos van a ayudar mucho también para quitar nudos. Si no pueden conseguir cepillos como estos de madera, los peines son estupenda opción y también se utilizan en el baño. Cuando están húmedos y cuando los tenemos con jaboncito y acondicionador, es buenísimo. Y bueno, este nos va a servir para separar el pelo, que pues en realidad tampoco es que sea muy necesario. Y cuando son nudos muy grandes o muy difíciles, también podemos utilizar tijeras, pero no como nos imaginamos que es cortar el nudo, sino es abrir el nudo para poder retirarlo con mayor facilidad. Bueno, aquí estamos con Cecilio, ya está muy acostado, listo para que lo cepillemos. Él ya está grande, entonces no tiene tanto, 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 tanto pelaje. Pero bueno, lo que hacemos aquí es que ponemos todo el pelo hacia adelante y con nuestra aguja, esta es una aguja para tejer, pero bueno, algunos peines como en el caso de este tienen esta agujita, también nos sirve, y vamos a hacer un rollito, de esta forma, y vamos a poner una pinzita para sostenerlo. Y lo mismo hacemos con la siguiente capita de pelo. Aquí no importa que tenga nudos, lo que importa es separarlo en diferentes porciones. De esta forma así. Y entonces ya tenemos aquí menos pelo, y vean, ahí ya se ven perfectos los nudos. Si yo intento cepillar todo al mismo tiempo sin separarlo en estas capas, me va a costar mucho más trabajo. Y aquí puedo empezar a cepillar nudo por nudo. Ahora, en el caso de los nudos que están muy pegaditos a la piel, lo ideal es primero separarlos un poquito, y después con mis dedos detenerlo pegado a la piel para no jalar la piel y jalar solamente el nudo. Y de esta forma mi perro no se inquieta y no se siente incómodo. Sí cuesta mucho trabajo, entonces lo que agarro es que puedo tomar un peine, porque si se fijan se resbala. Entonces solamente con los dientes más cerraditos salió el nudito. Y aquí hay otro. Con los otros cepillos que quería utilizar, tenía los dientes muy abiertitos para este nudo, entonces utilizo este. Entonces voy cepillando nudito por nudito. Y en este caso también nos sirve el acondicionador, el agua con agua, podemos poner un poquito de agua con el acondicionador. Y entonces de esa forma se va a resbalar más fácil el nudito. O al menos eso esperaríamos. No, sí, ahorita van a ver cómo se hace los delante. También el nudito así. Nada más que si no pienso bañarlo, entonces sí tiene que ser o con muy poquito acondicionador, o utilizarlo poquito, solamente en los nudos más grandes, porque no voy a acabar mojando a mi perro como en este caso a Cecilia. Este nudo está muy amplio. ¿Se fijan cómo está grandote? Entonces aquí lo que puedo hacer son, hay dos opciones. Una, abrirlo con mis dedos, que se pudo muy fácil y sin lastimar a mi perro. Esa es una opción. Y la otra opción es con las tijeras. Abro las tijeras, pero no las voy a cerrar. Lo único que voy a hacer es utilizarlo como una cuchillita para abrir el nudo. Es muy importante que nuestros perros se queden quietos cuando hago esto, porque no quiero encajarle las tijeras en el cuerpo. Entonces es con mucho cuidado y abrir así el nudito. Y entonces, como dicen el dicho, dividir y vencerás, pues aquí es lo mismo. Dividimos el nudo y es mucho más fácil extraerlo. Mucho, mucho más fácil. Y no molesto a mi perro dándole jalones y jalones. Entonces, aquí estamos casi listos con esta capita. Aquí hay otro pedacito de ese mismo nudo. Lo retiro con mucho cuidado. De esta forma. ¿Se fijan cómo están saliendo todos los nudos? Y ahora puedo retirar la siguiente piecita. Está escuchando ruiditos y se inquieta. Pero generalmente lo disfrutan mucho. Cuando están acostumbrados a que lo cepillen y lo relacionan con algo, como una sensación de comodidad, como si fuera un spa, de masajito y así, bueno, lo disfrutan muchísimo y no hay mayor problema. Aquí ya no nos hemos encontrado con ningún nudito. Y ya podemos utilizar entonces el peine más abierto y checar que sí pasa el peine. Esta es la prueba de oro del peine. Si pasa, quiere decir que ya no hay nudos. Entonces, podemos quitar la siguiente capita y seguir cepillando. Una forma también de prevenir que se le hagan nudos a nuestros perros es utilizar al final, desde la bañada, de bañarlos y todo, un poquitito de aceite de coco en nuestras manos, tallarlo y ponerlo al final para que el frizz no nos genere que se produzcan nudos. Entonces, bueno, ya quedó súper bien cepillado en esta parte. Bueno, supongamos que ya terminamos de quitarle todos los nudos y de cepillar todo el pelaje de Cecilio. Entonces, al final, este cepillo es buenísimo para dar un bonito terminado a nuestros perros. Y bueno, también, si no se le han hecho nudos, este nos permite mantenerlos. Pero si por ahí detectas que se atora y hay algún nudo, lo ideal es utilizar el peine o los cepillos estos que te comentaba, de madera. Ahora, aquí al final, para evitar que se le haga frizz, hay fragancias que tienen base de glicerina, no de alcohol, sino de glicerina. Esas son buenísimas para que no se les hagan nudos. También, si te pones unas gotitas de aceite de coco en las manos, los frotas muy bien y lo pasas por el pelo de tu perro. También pueden ser sílicas, pero lo ideal es que sea lo más natural posible. Entonces, el aceite de coco y las fragancias a base de glicerina son buenísimas, no en exceso, pero sí permiten hidratar el pelo, nutrirlo también, pero sobre todo que no huele, que no se reseque y que no tenga esta volatilidad que hace que haya frizz y que se generen nudos. Bueno, en resumen, lo que vimos fue que podemos diluir un poquito de acondicionador especial para perro en agua y esto nos va a ayudar a deshacer los nudos. También vimos todos los cepillos que se utilizan para quitar nudos, que son como estos, y los peines. Los peines son súper importantes. Y también podemos utilizar estas pinzas cuando nuestro perro tiene mucho pelo o tiene el pelo largo. Al separarlo en capas, podemos ver los nudos y cepillar mucho mejor. Y las tijeras las utilizamos no para cortarlos así, sino abiertas. Abrimos los nudos y, como decíamos, dividir y vencerás. Se puede quitar mucho más así un nudo sin lastimar a nuestros perros. Es muy importante desde chiquitos educarlos, acostumbrarlos a que los ponga uno de lado y así, para que no la pasen mal ni en la estética ni con nosotros. Es muy importante. Y, bueno, y al final damos nada más una cepilladita con este tipo de cepillo. O puede ser con el peine, pero bueno, si tienes este tipo de cepillo también quedan muy bonitos. Y ponemos un poquito de algún aceite, sílica o antifreeze o fragancia a base de glicerina para que no haya freeze y no se generen más nudos. Pues muchas gracias por su atención a todos los amigos del Club de Jackie Jr. Y nos vemos en el siguiente consejo. Gracias a todos, de verdad, por seguir nuestras redes sociales. Hoy a través de estos teléfonos maravillosos podemos tener comunicación permanente. A través de nuestro Facebook, Jackie Jr. TV, gracias. Y hoy, bueno, nuestra nueva página, Jackie Jr. Colección. Ya te metiste a la Jackie Jr. Colección. Dale like a la página, yo te invito y sobre todo que veas los productos y sobre todo que nos compres alguno de los productos para que te alcancen a llegar ahora en abril. Porque si hacen los pedidos, todos vienen, todos los productos son importados. Entonces te los traemos y ya los tienes aquí, te los entregamos. Checa, en Jackie Jr. Colección hay delantales, hay USBs padrísimas, hay pulseras. Los lentes están soberbios. Yo estoy esperando ya que me lleguen los de Polito. ¿Me da Polito? Porque ya viene el sol y para que ande de lente oscuro, de mica, azul. Yo se la mandé pedir azul a Polito, pero hay verdes, amarillos y muchos más. Jackie Jr. Colección, chécala en Facebook, métete y cómpranos. Te estamos esperando como siempre en esto que es pues la nueva sección de Jackie Jr. colección de artículos para tus mascotas y para ti. Nosotros continuamos con más aquí en Jackie Jr. Disfrutando, la verdad, un ratito de fresco porque ya está intenso, intenso el calor. Y disfrutar un ratito de nuestros perros. A nuestros amigos de la vía recreativa no lleven corriendo a sus perros en horas de mediodía. Por piedad, no lo hagan. Les puede dar un golpe de calor y les puede provocar la muerte. Es en serio, es en serio, esto es en serio. Los perros no pueden andar corriendo y además se les queman sus cojinetes. Cuídalos. Vamos a continuar con más después de una pausa breve a través de la señal de C7 y todo el tiempo en nuestras redes. Jackie Jr. TV. Si vas a llevar contigo a tu perro de vacaciones y el viaje es en automóvil, debes tomar en cuenta que lo ideal es que tu perro viaje bien seguro en una Kenneth. El carro debe estar siempre bien ventilado o con aire acondicionado para que el perro no sufra golpe de calor. También debes tomar en cuenta que debes hacer paradas con cierta regularidad de tiempo para que baje a hacer pipí y tomar aire puro. Procura no darle de comer para que el perro, si no está acostumbrado, no vaya a volver el estómago. Ahora que si prefieres, déjalos en un lugar seguro. Separa tu estancia en Veterinaria Canópolis, que siempre está al servicio de tu mascota. Canópolis a través de su Facebook o al 3853-2475 o 3823-6558. Lo invito cordialmente a que nos siga en Campo de México, con todo lo que sucede en este México nuestro donde se producen nuestros alimentos. También con las historias de su gente y de cómo se hacen las cosas. Campo de México, en todas nuestras plataformas. Síganos. La primavera ya está aquí y todas las especies tienen cambios porque las estaciones del año influyen obviamente en el comportamiento de nuestras mascotas, también perros, gatos. Y tú lo observas desde que cambian de pelo, pero también el celo y muchas otras cosas que tú debes tomar en cuenta en estos días. ¿Qué cambios tienen los animales en la primavera? A continuación en Jackie Jr. La primavera ya llegó y cada estación del año tiene un cambio para los animales. Ellos cambian en sus costumbres y el responsable de esos cambios es el clima. En el caso de la primavera es cuando las plantas, bueno, se llenan de brotes, los capullos de las flores se abren, todo el paisaje se ilumina y se perfuma, pero para los animales, ojo, porque también es tiempo de aparearse, de enamorarse y encontrar pareja, por lo que tienes que tener mucho cuidado. Las perras entran en celo dos veces al año y una de estas veces suele ser en primavera. Los machos en esta temporada, cuando las perras están en celo, se tornan también bastante más complicados. Las feronomas u hormonas sociales son sustancias químicas que son secretadas y son capaces de transmitirse de una forma impresionante, de tal forma que un puerro puede oler a la distancia de cuatro kilómetros cuando una hembra está en celo. La frustración de un macho que no está castrado y que convive en un mismo territorio con una hembra que está en celo, puede llevarlos a una frustración, a una ansiedad, a intentos de fuga, a probabilidades de sufrir accidentes, a pelearse con otros machos y otras cosas peores. En esta temporada de primavera, las perritas normalmente entran en celo. Es por eso que es importante tenerlas esterilizadas. Y si tú no vas a esterilizar a tu hembra, pues tomar en cuenta que debes mantenerla alejada de parques y de la reja de tu casa, porque el olor al celo puede llegar a todos los perros de la redonda. Y así tendrás siempre afuera de tu casa perros orinando infinidad de veces, marcando tu domicilio, tu territorio y tu jardín, en espera de que la hembra salga. La solución, por supuesto, no es estar apareando perros con perras. No, aquí la solución es la castración. Porque es una época, volvemos a insistir, en que se nos vienen estos problemas y debes tomarlo en cuenta. Si tú tienes hembritas, es la época que debes abstenerte de ir frecuentemente al parque. Si tu perra está en celo, procura no sacarla. Pero en la época de la primavera, también le llega a los gatos. En el caso de los gatos, debes tener cuidado en varias cosas. Primero, cuidado con las plantas y las flores. La primavera trae una gran cantidad de flores y plantas de colores y aromas muy vistosos, pero muchas de ellas pueden resultar alérgicas para tu gato. Es por eso que debes tomarlo en cuenta y conocer más de cerca la lista de plantas tóxicas para nuestros gatos, misma que te presentaremos en otro programa. También debes tomar en cuenta las alergias. En esta temporada que viene mucho polen, muchos perros resultan alérgicos a esto. Y tú lo vas a empezar a notar porque su piel se empieza a enrojecer, se empiezan a rascar las orejas, empiezan a rascarse con más frecuencia. Y es cuando vienen precisamente las alergias al polen y al polvo. Al igual que los humanos, los perros y muchos gatos suelen sufrir reacciones que van desde comezón, estornudos, hasta una especie de catarro y lagrimeo constante. Debes acudir a tu médico veterinario. Llega la primavera, que es hermosa por el color, porque muchos animales se reproducen, pero también muchas plagas y bichitos. Así es de que muchas moscas, mosquitos y pulgas empiezan a reproducirse en esta temporada. Grandes enemigos de nuestros perros, por lo que debes siempre mantenerlos alejados de estos animales, como protegiéndolos con su pipeta para así tenerlos libres de todos estos bichitos que en esta temporada les afecta. Otro problema que viene aunado con la primavera es la muda de pelo. No te olvides que perros y gatos pelechan dos veces al año. Y una es esta, el comienzo de la primavera y otra en el otoño. Ahorita, todos los perros y los gatos empiezan a tirar el pelo. Los gatos empiezan a tener problemas de bolas de pelo en el estómago porque se acicalan quitándose el pelo muerto y esto les provoca luego que tengan que arrojar las bolas de pelo. En el caso de los perros, es tiempo de cepillarlos más constantemente. Hay pelos por toda la casa y los propietarios deben ser conscientes. Es la temporada del cambio de pelo. Una de las más importantes del año. La otra, como te digo, es en octubre. Más o menos cuando se acerca el otoño y es cuando tiran el pelo más delgado para obtener el grueso. Ahorita están tirando el pelo grueso para quedarse con un pelaje más ligero que les permita soportar las altas temperaturas. La primavera es maravillosa. Trae consigo hermosos escenarios, colores, un clima fabuloso, pero también hace que nuestras mascotas quieran estar más tiempo fuera. Todos los animales en esta temporada dejan el invierno ya y empiezan a salir al exterior a buscar nidos, a buscar pareja y quieren estar más tiempo en la calle. Por eso, para los perros es más importante los paseos. Para los gatos, tener cuidado con las puertas abiertas porque les da por salirse. Es la temporada. La primavera es hermosa, pero debemos proteger a nuestros perros y gatos de los riesgos que pueden correr en esta temporada. Cuando vienes al parque, te encuentras escenas como estas. Miren, ese perrito lo están entrenando porque es bien enojoncillo y tiene a su maestro que lo está enseñando la obediencia. Y bueno, a través del juego siempre es divertido enseñar a nuestros perros. Ese chaparrín está bien entretenido con su minifidi, jugando, lo lleva, lo trae y sobre todo, bueno, aprende a convivir. Ya se le acercó Polito y ya se les megaladró porque obvio están en sus clases, en el aprendizaje, qué bonita escena. Con esta nos quedamos hoy en Jackie Junior. Qué padre, cada vez veo más perros en los parques, saliendo, paseando. Aguas con los perros en los coches. No los dejes adentro del vehículo. Está haciendo muchísimo calor. Y recuerda, sombra, agua y sus vacunas. Es importante. Y sus antipulgas y garrapatas que nos viene la temporada bien complicada. Para Puerto Vallarta y para otros lugares que nos ven, hay infestación de garrapatas, sobre todo en la humedad y el calor. Atientan, por favor, esas mascotas por bien de sus perros y de ustedes. Hay enfermedades que son verdaderamente graves y transmisibles. Así es de que por la garrapata, atiéndelos. Esto no es broma, es en serio. Vámonos, que tengas un lindo fin de semana. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de C7. Sábados y domingos, 10 de la mañana. Y todo el tiempo en nuestras redes Jackie Junior TV. Dale like a Jackie Junior Collection en Facebook. Gracias. Buenas tardes. Buen día. Buen fin. Adiós. Fundación Jackie Junior, con el apoyo de Albed, te acompaña mejor que nadie, presentó.